El mar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en esas páginas el alma Aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza acercándote vi ¿Cómo salir de la película y qué camino? Si no me das mal de tu mano para dar ¿Cómo aflojar frente a la vida mi destino? Y en esta vida ya me dejaré de amar Estamos en lo mejor de la noche Arriba Santiago, arriba, arriba Díganos Arriba Santiago, arriba, arriba Gracias por todo No es lo que quieras con respiro Hay que tener corazón ¡Sobre!